Bienvenidos al canal del último Hitokini, bienvenidos a la cuarta parte del gameplay de Dragon Ball Z Kakaroto. En la parte anterior llegamos a la aldea Luka donde hicimos las misiones secundarias de ayudar a Nam a conseguir suministros para su aldea y ayudar a Octavio a detener a los robots de la Patrulla Roja. Después de eso tuvimos el enfrentamiento con Raditz donde Goku pierde la vida. Vimos como Raditz le mandó la transmisión a Vegeta y Nappa sobre las esferas del dragón mientras Goku llegaba al otro mundo acompañado de Kami para hablar con Enma Dayo-sama que le diera permiso de recorrer el camino de la serpiente para poder llegar con Kaio-sama. Mientras tanto en la tierra Picoro se llevó a Gohan, ya lo dejó abandonado. Así que aquí vamos a comenzar esta parte del gameplay con Gohancito. Ya saben que si este video de desagrado pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y activar la campana de las notificaciones, todo sea por el Goku. Así que bueno, vamos a comenzar. Hola, ¿hay alguien aquí? Tenemos que buscar comida para Gohan. Ahí está, busca comida en los alrededores. Como podemos ver ahí va chiviadillo. ¡Ah, el dinosaurio! ¡Córrele, güey! El del intro Tóqueme 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 Un poco del potencial de Gohan ¿Me irá salir la misión del señor Robot? Ahí está, Picoro Tóqueme 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 De Picoro Tóqueme Tóqueme Progresa en la historia principal para tener acceso a superataques nuevos. Si los adquiriste a través de la historia o en una zona de entrenamiento tendrás que asignarlos en la paleta de superataque para poder usarlos. A ver, ve a ver cómo está Gohan, pero antes vamos a ponerle el Makankosapó. Vamos a ponerlo en triángulo porque es el mero mero. Y luego aquí ponemos golpe instante de demonio. En su paletita vamos a ver si ya hay más cosas disponibles. Makankosapó a segundo nivel. Aún no. Tenemos que seguir avanzando en la historia. Entonces vamos a ver el mapa porque según las misiones secundarias solo aparecen en lo que estamos en la zona. No es como que yo pueda avanzar y regresarme a hacerlas después. Leí que solo están disponibles en ciertos momentos así que hay que hacerlas cuando se nos presenten. Vamos a ver mientras cómo está Gohan. ¿Un robotito? Vamos a probar el Makankosapó. Ah, el torneo de las artes marciales. El anunciador que todos lo conocemos, pero nadie sabe cómo se llama. ¿Dónde estás? ¿Makanko? A ver, ¿dónde está el anunciador? Ahí está. Vamos con él, vamos a ver qué nos dice. Y ahora sin preámbulos. Damas y caballeros, que comience el vigésimo cuarto torneo de las artes marciales. ¿Eh? Me agarraste por sorpresa. Me estoy preparando para el siguiente torneo de las artes marciales, pero pienso en cambiar un poco las cosas. Pero si mi introducción no tiene problemas, no debería arreglarla, ¿no? Lo que no está roto no hay que arreglarse. Oye, deberías entrar en el siguiente torneo. Toma, te lo regalo. Te ayudará a entrenar. Proteína de poder. El gran picoro reducido a esto. Vamos a tumbar a este vino. ¿Está? Veamos la carnita. Vamos a ver cómo está Gohan. No hay que poner a ese mocoso mal creado. Por malas, mala. A ver. Vamos a cuidar a Gohan. Dice, el guardián de Gohan derrota a todos los enemigos en el área. Robo calavera. Déjense venir. Vamos a empezar intensos. Vamos a empezar con un... Oh, oh. Oh, marx. Estoy spameando mucho los ataques. Aún no me acostumbran totalmente a los controles. Pero a veces sí le dimos de lleno. Y con el ki desde acá lo acabamos. No le tinamos el ki. Vamos a acabar bien. Ese 135 de experiencia. Esto uno. Vamos a conseguir frutita porque los alimentos son muy importantes. Manzanitas. Y aquí es... Hierba. A ver, round 2. Vamos. Uno. Dos. Tres No son nada comparados con el señor Piccolo Falta una Tengo poca energía Vamos a recuperar el Key Ahí está otro dinosaurio que podemos hacer carnitas Pero no, primero como los robotitos ¿Está bugueada esta cosa? Oh, está más arriba Igual, misma estrategia Comenzamos con la gran explosión Onda explosiva Makan Kozapo Esquivamos Listo, los tengo, los tengo ¿Listo? ¿Listo? Once Orbes Z ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa de ese gato de nack-mucho? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Eso ha sido esto? Está bien, pero... ¡El suelo se ve! ¡El suelo se ve! Hay una vez más duela... Pero si poder comienzo entre los dragones de Saiyajin y Balado... Tiene razón el poder de aboutirte... He... Vale, que tuya. Este vez voy a hacer la comida. ¿Como necesitamos comer en este rango? Estas reuniones en la zona donde hay alguna cosa... Será una realidad? No, ahí no. Manzana, manzana, manzana. ¿Listo? Lo tenemos a dieta estricta. Mientras Goku recorre el camino de la serpiente en el otro mundo con la esperanza de volverse más fuerte, Piccolo intenta entrenar a Gohan y despertar su poder oculto dejándolo a su suerte en el páramo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y es Pachuki? ¡Faú, es Pachuki! ¡Vaú, es Pachuki! ¡Pachuki es el primer año de mi vida! ¡A la madre! ¡Nivel 10! ¿Otro? ¡De lejitos, de lejitos, de lejitos! ¡Otro! ¡Oh, oh! ¡La madre! ¡Tienes que ser de lejos! ¡Vamos a... Onda de Ki, de disparo rápido! ¿Dónde estás? ¡Ya, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ah, en el aire! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Picoro llegó al nivel 7! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es decir, la luz es la luz de la luz, pero es el momento que podemos desarrollar el origen de la naturaleza de los Saiyajins. ¿Es verdad? ¡Es la luz de la luz! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Zama. Dan dos puntos extra, bien. Pasaron varios meses desde que Gohan se encontró con Yajirobe, Picoro entrenando por su cuenta notó algo extraño. No hay nada secundario, no hay nada secundario. Pero, tablero de la comunidad, ¿qué regalos tenemos? Este va para Goku, este va para Goku, y luego delantal de seda va para Milk, y esa es aptitud de dios, no. ¿Dónde tenemos su tablero? Ahora sí. A ver, el poder. Viene de aquí. Ah, wey, mucho aquí. Crílin? No, ¡pícoro! ¿Puedo decirle a ti? En ese momento, el resultado se ve antes de hacer, pero... No, no, ¿verdad? Tengo una vez que me maté a un mazok, así que... M-m-mazok es difícil. Hum... Tienes desesperados. Así es, voy a despegarle a ese maldito. ¡Voy! ¡Dios! ¡Yo también! A ver, vamos a ver qué tanto trae Krillin. Así se hace Krillin. Avientame Kamehameha, avientame Kamehameha. ¿La toca? ¿Vamos de nuevo? Su vida de nivel. El piccolo llegó al nivel ocho. ¿Vamos de nuevo? ¿Vamos de nuevo? Me, por eso, ¡sí! ¡Pero no me voy a morir! Si no me quiera morir, me voy a más respetar. Si lo haré, me voy a más respetar. ¡Dios! ¡Vámonos! Me, por eso, es un amigo de Goku, de la Mutenrois. ¡Eso es más fuerte! Bueno, para los guerreros Z. ¿Qué más me dice aquí? Espero poder alcanzar a Goku y a los demás. No, no debo preocuparme por algo como eso. Tengo que seguir con mi entrenamiento. Si me acuerdo bien... Cuando van a llegar los Saiyajin, entrenan Yamcha, Tenshinhan y Krilin con Kamisama. Entonces los otros deben de ser Yamcha y Tenshinhan. No tengo emblemas. ¿Con cuál se junta? No, era detalles. Disípulos de la... ¿Cuál es la tortuga? Goku, Krilin... El otro tiene que ser... Pues el Maestro Roshi, ¿no? La familia Krilin... Y Terror Arraigado. ¿El Sr. Picoro ya tiene nuevos ataques? No. Freezer... Androides... Nivel 10, nivel 10... Vamos por el siguiente combate está aquí. Ciénaga Blake. Bajamos y juntamos unas... Orbesitas azules. Y tenemos a Yamcha. ¿Qué tanto aquí trae? Ah, bueno. Pues si trae esa medica tiene más que Krilin. Hablar. Malhechor del enemigo de un artista parcial. Pues... Bueno... También es así que... O sea con el hombre está... En la traducción del hombre. La phen advising en K���rin... No, no... Lo haríamos 6 horas pasadas. Probablemente trabajo. ¿Qué? ¿Puedes morir, eso? Sí. Si, eh, es... En la tomada de Boddada, tienen un gran ejercicio para el Dios. O sea, en la noticia de gad 13, Tenshinhan y Chaos Un poco pensaste que iba a ser suficiente Yamcha MAKANKO Me toca Vamos a acabar con esto Perfecto Señor Piccolo No 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 Ha 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Esto es una gran cantidad de piedras! Detalles primero. No, no, no. Detalles, 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 detalles. Ah, discípulos de la Escuela de la Tortuga me da más tres. No, me conviene más ponerlo en Escuela de la Tortuga. ¿Tiene que ser pegador? Ah, no está. Antes solía estar a la par con él. Rai, Goku me saca años luz de ventaja. Bien, haremos nuestro primer combate de entrenamiento en mucho tiempo. Ah, sí. Yo paso. La siguiente modificación está activa, discípulos de la Escuela Tortuga. Entonces, el que queda... Acá. ¿Quién habló ahí? Pilaf. Pilaf y la Tortuga de Mar. Tortura de Mar, como le dice Goku. Creía haber visto algo parecido a un tesoro. Oigan, Shu, Mai, vengan aquí. ¿Qué? Pero hay un dinosaurio. Eh, no puedo hacerlo. ¿Quién demonios eres? Fuera de aquí. Oh, madres. Tienes un gran árbol. ¿Qué? Tras ser liberado gracias a las acciones involuntarias de la banda de Pilaf, Picoro Daimaku descubre las esferas del dragón y decide recuperar su juventud. Para tal fin, le ordena a uno de los miembros de su familia del mal, Tamburin, que asesine a los artistas marciales que podrían entrometerse en su camino de conseguir su objetivo. La culpa de consumo de la banda de Pilaf una vez que se dan cuenta del terrible error que cometieron al liberar por accidente a Picoro Daimaku. Ay, wey. Medalla de... ¿Lo despierto? No le puedo tirar. Esa y esta. Yo sé que me dieron pistitas, eh. Está buena, está buena, está buena, está buena. A ver. ¿Dónde estaba Pilaf? Aquí está. ¿Ya era todo? Aún así hay algo que me resulta bastante familiar. A ver. Traga, traga, ay. Uf, qué refrescante. Me alegre haber encontrado algo de agua. Ya no recolectaré más hongos. Creo que por ahora es mi suerte con los brotes de bambú. Aunque parece que me perdí. Oh, bueno. No tengo prisa en volver al mar. Oh, ya que estás aquí, ten un poco de esto. Y ahora, ¿hasta dónde queda el mar? Brote de bambú. Oh, bueno. No tengo prisa en volver al mar. Está bien interactuar con los personajes, eh. Me dan, por ejemplo, esa pista que salió ahí. Spill up. Sí, Spill. ¿Me deshago esta sabandija antes de llegar con Tejiga? ¡Ah, perro! Este me pegó más que Yamcha. Y aquí está... Ten Shin Han y Chaos. Vamos a ver primero con Chaos. Ten, eres mucho más fuerte. Gracias, Ten. No, no. Ten, eres mucho más fuerte. Le diría. Compañero de Ten, guerrero de los tres ojos. Los que están en la presencia de la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza de los tres ojos. ¿Tú, no? No, no, no. 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 ¿Qué es eso? Y en el del proceso de la final, te dije que te intentes experimentar con el poder de la lucha para el poder de la fuerza. Y te lo he convertido en el mundo. Pero, si eres tu enemigo es tan bueno. ¡Vamos a ver mi fuerza! Es interesante. Te he perdido. Te he perdido. ¡Vamos a la enemigo! ¿Quieres que se acercaran? ¿Quieres que? No. No. ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Muy a esto, eso? ¿Ves la explosión? Se acabó Si lo hubiera atinado Si ese pudiera tener a Cell ¿Qué hubiera hecho a Piccolo? ¿Hoffo? ¿Por qué hubiera atinkó? ¿Com recaIDó? ¿Por qué hubiera atinkó? Conocí, ¿qué aunque ¿sabir...? ¿En ese juego? Puedo mejorar, pero empoderar Dono El serpente Tien Shin Han ¿También van a dar a Chaus? Para los guerreros Z y para los del músculo ¿Tienes que ver a ese maldito? ¿Tienes que ver a ese maldito? ¿Tienes que ver a ese maldito? Recibiste el siguiente emblema del alma Piccolo Pon a prueba el entrenamiento de Gohan Pero hay misióncitas secundarias Primero, carritos de dinosaurio Vamos a comunidad Emblemas de alma Vamos a detalles Le dieron a Tien Shin Han De enemigo a amigo Y un espíritu tremendo Maestro y estudiante Uno mismo Namekusei Jin Tiene que estar pegado Tien y Yamcha Entonces vamos a hacer un cambio Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer un cambio aquí Tien Shin Han y Yamcha Ah, aquí mero me queda Tien Shin Han Tien Shin Han aquí Para que si aquí vea esa otra Sin tener más seguro Podría poner a Tien Oh, sí Podemos combatir cuando quieras Un espíritu tremendo Y luego aquí ponemos A Gohan Lo cambio acá Sí, sí, sí Aquí pongo a Gohan Si algo es que es muy fuerte Si andrás Eh, no lo creo Padre hijo Y luego aquí pongo A Picoro Para que se activen Otro De esos ¿Por qué no se activó aquí? Ah, no, 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 ya sé ¿Así? Y luego aquí pongo a Picoro Bien, es hora de ponerse en serio Será mejor que vuelva a casa Maestro y estudiante Yo es que yo pensaba que aquí se puede conectar así Pero no, son estos dos nada más Bien Ahora Misión secundaria Aquí con Yajirobe ¿Qué quieres, gordo? La verdad es que nunca comí como un rey cuando entrené con Kami-sama Mi cuerpo necesita carne Oye, tú ¿Qué? ¿Pícoro? ¿Qué diablos haces aquí? No pude evitar oír que entrenaste con Kami-sama Bueno, quizás entrenar sea una palabra muy ambiciosa Estuve ahí y ya, veía cómo iba todo Pude sentir un ki muy fuerte por aquí, pero será él Quizás es cierto que entrenó con Kami-sama Eso significa que este bueno para nada quizás me desafíe al igual que los demás Yajirobe dijo que entrenó con Kami-sama así que es probable que quiera pelear Acaba con él El quinto aprendiz ¿Cuándo piensa atacar? Rayos, miren esa mirada fulminante ¿Cuál es su problema? Esa expresión sin duda se está calculando el mejor momento para atacar Bueno, parece que no podré comer algo delicioso ¿Por qué no hace nada? ¿Qué demonios está pensando? Un momento Pícoro no estará tratando de comerme, ¿verdad? Hice este fuego para cocinar algo No para que me cocinen Parece que tendré que dar el primer paso ¿Qué haces aquí? Si doy un paso falso, este sujeto me comerá vivo Tengo que calmarme y no decir nada raro Dice Yajirobe Me estaba dando un poco de hambre, así que se me ocurrió cocinarme algo Rayos, no debería haber dicho eso Ahora solo podrá pensar en comerme Voy a hacer su almuerzo ¿Nani? ¿Entonces está tan relajado como para prepararse la comida justo frente a mí? ¡Está jugando conmigo! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ah! ¡Ya sé! Bueno, tengo que terminar de preparar la comida, así que me voy a cazar algo Así tendré la oportunidad de poder escapar Cielos, qué rápido estoy ahí En serio, piensa que voy a creerle que va a cazar para que baje mi guardia Ya veo, voy a cazar algo por ti Quédate aquí y termina con los preparativos ¡Me va a comer! ¡Me va a pesar Yajirobe! No vayas a huir, ¿entendiste? ¿Por qué huiría? ¿Crees que me voy a ir con el hambre que tengo? Que salgas a cazar por mí me ahorrará mucho trabajo ¡Vamos, vete de una vez! No hay tiempo que perder Cazan seis ciervos como pícoro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Muy bien, creo que con esto es suficiente, es tiempo de regresar Ya no está ¿A dónde el demonio se fue? Un momento Es probable que me lance un ataque sorpresa ¡Qué tonto! Muy bien, puedes ocultarte todo lo que quieras Pero puedo sentir tu ki para encontrarte Busca el ki de Yajirobe y encuéntralo como pícoro ¿Será ese? No No, ese no es Está aquí, según No Para acá Segundo está aquí Pero pues Yajirobe qué tanto aquí puede tener Esta es de la que se destruye Cachinico Cachinico No, porque se hace esta misión secundaria ¿Dónde estás, Yajirobe? ¿Dónde estás, cabrón? Según si es aquí donde estoy, a ver No puede ser que no lo halle Ya te hallé, gordo Ahí estás, da la cara ¿Quieres que haga pedazos de esas rocas junto contigo? No puedo deshacerme de él Soy hombre muerto Es que yo estaba haciendo mis necesidades Tus necesidades, suficiente Basta de esto Si vas a pelear, hazlo de una vez ¿Qué? No quiero pelear contigo ¿Estás loco o qué? Espera No quise No voy a pelear porque no puedo Debido al entrenamiento intenso con Kamisama Mi espada perdió su filo Entonces te conseguiría una nueva Espera aquí No es tan sencillo No es una espada cualquiera La forjó el mejor herrero de todo el mundo Tenía planeado decirle que le echaras un vistazo Para que... Para ver qué podría hacer Así que bueno, no voy a pelear Lo siento Sin mi espada no valgo nada Está bien, pero déjame decirte esto Cuando peleemos quiero que sea de manera justa Ya basta de tonterías, ¿entendiste? Claro que sí, créeme No puedo esperar a que peleemos Tengo que salir de aquí Y irme bien lejos de este lugar Mi espada aún no está reparada Vamos a tener que postregar la pelea ¿Cuánto llevo grabado? Así nos aventamos Una misión con Tenshinhan Para la próxima Luego lo voy a avanzar Una misión con Chaos Ya verás Me volveré más fuerte ¿Tienes un segundo? Chao se prepara para la batalla con la Zayin Pero algo le preocupa Entrenamiento por telequinesis ¿Qué quieres? Vamos, dime Toma esto ¿Pero qué? Parálisis No sé qué tratas de hacer Pero tengo la certeza De que buscas acabar con tu vida ¡Alto! ¿Qué? Lamento no haberte advertido antes Chaos está probando una técnica Para usar contra los Zayin Vamos a necesitar este poder En la batalla que se avecina No sea ridículo No sea ridículo ¿De qué sirve un enano como él? ¿Ah? Suéltalo Chaos Por favor Esta técnica no logrará contenerme Estás a punto de descubrir Estás a punto de descubrir Qué tan fuerte es Chaos En verdad Pero Ten Pero Ten ¡Yo! No te preocupes También voy a pelear Después de todo Somos un equipo Somos fuertes Porque contamos Con el apoyo del otro Mostrémosle a este monstruo De lo que somos capaces ¡Bien! Idiota Primero Chaos Vamos a acabar con el Con el enganado Primero Me pusiste pechito Chaos Y no te oí Ahora sí ¿Qué? ¡Oh! Ah, no las guiné A ver, otra vez ¡Bum! ¡Bum! Y ahora De acuerdo ¡Bum! ¡Bum! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Demonios! ¿Por qué no me sorprende? Esto puede ser un calentamiento. Los enclenques como tú solo van a servir de carne de cañón para los Saiyajin. Lo siento, Ten, si no fuera tan débil... No te rindas, Chao, todavía tenemos mucho por hacer. Hay que entrenar muy duro para derrotar a los Saiyajin y demostrarles a todos que no deben tomarnos a la ligera. Pero... Si mi técnica no surta efecto contra los Saiyajin, entonces no tendré más opción. Oh, la técnica de la mochila. La que le hace a Nappa. Recibiste los siguientes emblemas de alma, Chao, eso es bueno para la cocina. Espero que te esté bien. Ya verás, me volveré más fuerte. Se actualizó Telekinesis. Bueno, ya vamos en 55-50. Así que después de que comenzamos a explorar con Gohan, conseguimos manzanas, conseguimos a los ciervos. Después, este... Lo vimos cómo se transformó y Picoro se enfrentó a él. Regresamos aquí, comenzamos el entrenamiento. Nos enfrentamos a Krillin, Yamcha, Tenshinhan. Chao, eso es todo por la cuarta parte del gameplay de Dragon Ball Z. Está acá, Karoto, en el canal del último que tú querías. Saben que si este video fue eso, ahora pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en la siguiente parte donde vamos a ir a checar qué tal va el entrenamiento de Gohan. Así que nos vemos.